¡Suscríbete al canal! Bueno, fue esto, esto fue en la Goodwill, me costó 75 centavos de hecho porque era etiqueta amarilla y ese día tenían el 25% en la etiqueta amarilla, así que pues en realidad era de un dólar pero me costó menos. Y es un cauldron, y este lo compré porque no sé si lo voy a usar así o para hacer una manualidad, un florerito o algo así, creo que se vería lindo en este. Entonces bueno, pues agarré este, vamos a moverlo para allá. Y este también fue de la Goodwill y este me costó 1.99, sí me costó 2 dólares pero se me hizo bien y es un letrero. Vean, este cuelga así, creo que no lo voy a captar bien la cámara, ahora vamos a hacerlo para atrás. Vean, este va colgado así, obviamente pues así ¿verdad? Entonces este, pero vean es como dice Chop Shop y luego trae este, un, como un cuchillo así. Y es para colgarlo en la pared, en la entrada o así, no sé, pero se me hizo muy padre. Vean eso, va a quedar así. Solo así, es este, lo voy a poner allí. Y lo siguiente fue esto, esto lo encontré de hecho mi sobrina, dijo, mire tía, y estos son como del dólar pero este año no lo sacaron y se me hizo bonito. Este igual me costó igual que aquel 75 centavos menos del dólar, entonces dije yo, no, está bien porque lo puedo utilizar así o lo puedo restaurar y hacer algo con él. Pero vean, este trae su tirantito aquí, entonces este lo puedo colgar en la pared. Pero se me hizo muy bonito, me gusta que trae brillo, dice, entras y, entras y te atreves, entonces pues esto hace como que muy, muy, muy padre, pero como que de miedo al mismo tiempo. Eso me gustó, agarré ese. Y también en la Google encontré esto, que estas son calabacitas y bueno, estas no siempre las ponen en la tienda del dólar, entonces pues ahora que las encontré, pues por eso las compré, porque a veces sí las ponen, pero no siempre. Entonces no me quise arriesgar a no encontrar y pues me costaron un dólar y están selladas, entonces bueno, igual me las traje. Pero sí, son calabacitas así pequeñas y estas me gustan mucho para hacer manualidades, para las muñecas y así. Entonces este, pues sí, me traje este set. Es una bolsita y les digo, pues costó un dólar, pero se me hizo bien porque pues eso me hubiera costado a lo mejor en la tienda, pero luego si no encontraba. Y siempre lo siguiente es esto, este también fue de la Goodwill, este me costó un solo dólar, este de hecho no traía etiqueta y pregunté y me lo dijeron 99 centavos. Ah, perfecto, me lo llevo. Y es de madera y van a traer como unas estrellitas así aquí, donde se cuelga y dice, ¿Quién necesita Halloween? Yo soy una bruja todo el año. Se me hizo muy chistoso y bueno, traía aquí esta estrellita colgando, entonces se me hizo padre y pues me lo traje. Es ese, ese me encantó. Y bueno, ya esto fue de la, esto fue de la tienda de Trip City, esto fue lo único que encontré. Y vean esta mano, está súper de miedo. ¡Hola! Está padrísima. Y bueno, esta, les digo, esta me costó 99 centavos, un solo dólar, esta fue en Trip City. Aquí está la etiqueteta. Pero vean, es una mano y está súper real y está como aguadita y todo. Esta me encantó y, pero me encantaron las uñas. Está súper padre. Entonces, bueno, pues es esta mano así como de muy de miedo. ¡Vean eso! Y se ve bien real y se siente real, está como aguadita. Y bueno, esto ya fue de la Texas Drift Store. Y bueno, lo primero que encontré fue esto que costó 99 centavos. Y este lo compré porque es como un mantelito, pero me gusta poner de estos como así sobre una mesa y luego pongo algún adornito. Entonces, por eso cuando encuentro de estos me gusta comprarlos porque realmente yo no los uso como mascadas. Hay gente que los usa como para el cuello y así. Yo no lo compro para eso. De hecho, aquí dice scarves. Yo no lo compré para eso. Yo normalmente se los compro para adornarlos, este, alguna mesa o algo así. Entonces, bueno, este, y de hecho todavía está nuevo. Este dice Creative Pride y todavía trae la etiqueta original. O sea, este era nuevo, entonces se me hizo muy padre y pues trae este diseño. Eso sí, muy padres. Casa de espantos, calabazas, brujas y así está muy padre. Entonces, bueno, pues agarré esta telita. O ese pañuelo vaya. Y también encontré este. Este es como para hacer este, este costó a 99 centavos. Estaba 75, no, 30%, esto salió a 70 centavos. Y son hojitas, nada más son como hojas para escribir, pero se me hicieron idas porque son de Halloween. Entonces, se puede escribir así como que notas o alguna cartita o así. Y trae los, este, trae como papelitos y trae los sobres. Entonces, se me hizo padre. Y trae 10. Y esas las puedes utilizar inclusive para la computadora, para hacer alguna nota, para hacer alguna invitación, lo que sea. Pero, yo no compré más que nada para hacer notas, pero vean qué bonito. Trae un, este, un osito disfrazado. Se me hizo muy lindo. Entonces, bueno, me traje ese. Y lo último que compré fueron estos dos. Y estos me costaron un dólar cada uno. Pero esos sí me los traje porque esos, a veces los sacan en Dollar Tree, pero no siempre. Entonces, eso sí, cuando los veo, los compro porque me encanta usar este tipo de cosas. Ya saben que me encantan a mí todo de brillo. Y esos son como bolitas así como de, creo que se llama celofán. Alguien me dijo que, yo digo hielo seco, pero creo que me dijeron que es celofán. Si no me equivoco. Y, pues, sirve mucho para manualidades. Si hay en negras, si hay en naranja, grandes, más chicas y así. Entonces, encontré dos y me traje los dos. Porque, les digo, esas a veces las sacan en el dólar, pero no siempre. De hecho, este año no he visto. Entonces, es posible que este año no vayan a sacar. O a lo mejor nada más no les han llegado, no sé. Pero, este, pues igual. Me las traje por si alcanza. Pero sí, eso fue lo que compré en esta ocasión. Y, pues, les digo, todo esto fue de un dólar o menos. Creo que lo único que me costó dos dólares fue el letrero ese de atrás. Todo lo demás fue de dólar. Entonces, yo creo que por esto pagaría que dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como diez dólares, porque algunas cosas fueron, les digo, tenían descuento. Aparte de que eran de dólar, tenían descuento, son como setenta y cinco centavos. Entonces, yo creo que pagaría como diez dólares por todo eso. Entonces, se me hizo muy, muy bien. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like y déjenme saber cuál fue su favorito. En esta ocasión a mí me encantó esta mano. Me encanta. Se me hizo muy padre. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.